bueno vamos a grabar estos bonitos paisajes ahí está, ahí quedó, que chulada ahí está, bueno vamos a por acá a grabar, ahí está venga vamos a grabar ahí está vamos a grabar por acá vamos a grabar unos paisajes que por acá se giran chingones ojalá les guste vamos a ver acá acá, por ahí está, no bueno, nos vamos a meter acá adentro a ver, vamos a ver para acá afuera no ando vamos a ver a ver pero bueno pero en fin bueno ahorita este vamos a buscarle por acá la forma de grabar a ver todas esas dositas y un museo es un museo está abierto pero nosotros andamos acá afuera no queremos entrar al museo para acá vamos a grabar por acá por acá este viendo la acá un día como hoy grabando ahí para todos a ver a saber si te agarra la cámara de ese de ese avión ahí a ver si agarra no se mira muy bien vamos a grabar lo del otro lado acá como que no como que no se mira bien no se mira bien vamos a ver este vamos a grabar lo del otro lado parece que por ahí estaba otro no no recuerdo pero bueno pero en fin por ahí está no se mira bien vamos a tomarlo del otro lado se mira bien vamos a tomarlo ahí está el nos hoy en los ángeles memoria coliseo ahí donde echan los goles ahí en memoria coliseo hoy vamos a grabar un poquito por allá ahí está ahí se agarrole vale sí ahí ahora sí se agarrole bueno ahí está está grande mira pequeño pero está grande unos eso será se mira pequeño pero está grande digamos 20 metros bueno se mira pequeño pero está grande ahí está avión iba a grabar aquí cuando estuvo en funcionamiento ver el año saber buscar el año quien sabe hasta el año a ver este quien sabe dónde está la misma bueno pues quien sabe dónde está aquí ahora con un seco el avión el avión de guerra está perro no pero no había uno no recuerdo si había dos o no sé a ver este vamos a grabar por acá aquí está el vamos a grabar aquí este cinemax es muy bonito muy recomendable tridimensión está bonito así aquí ahí va bueno voy a ver si puedo por acá está la gente ahí está ahí está la raza como siempre lo entiendo el producto no saludable pero bueno pero ahí está bueno ahí está este iba a grabar allá del cinema pero no nada de prisa vamos a grabar aquí donde echan patada los juguleros aquí es el coliseo coliseo center bueno voy rápido a grabar ahí está bueno este a ver a ver si hay mucha gente a ver el cinema cinemax este vamos a ver si si este si hay mucha gente parece que no parece que no no pero si está muy bonito muy recomendable se divierte uno este cinema si se divierte uno porque el max tira el max tira muy bonito tridimensión entonces es muy recomendable aquí está allá se sacan los tiques ahí está ahí se sacan los tiques y pues aquí es el museo ahí está les grabé un poquito vamos a grabar el coliseo y pues es todo aquí donde pueden venir a a pasarla este sale bien y familiar vamos a grabar el coliseo ahí está este el coliseo senta ahí está ahí está todo está cerca pero bueno pero en fin ya si no está cerca entonces este ahí era este el es por arena donde venía música grupera pero nos tumbaron nos hicieron esta no sé qué es pero siempre andan el coliseo ahí está el coliseo ahí está el coliseo antes se podía uno acercar hasta allá pero ahorita ya acercaron ya pusieron esta cerca ya no puede pero bueno pero aquí está acá este a ver a ver a ver a ver a ver a ver no sé qué tienen ahí pero no no ya no se va a poder decir que ya no se va a poder pues no más no no se pudo a ver si no se acerque si acerque no estaba bueno vamos a tomar la foto desde lejos esa raza simplemente en movimiento otro día que vine también había mucha gente y hoy no sé como siempre ahí está ahí va los ángeles de memoria coliseo ahí donde juegan los partidos bueno ahí está no se pudo tomar de cerca porque ya pusieron esa esa cerca antes no tenía se acercaba uno hasta allá pero ahorita ya no pero bueno que onda ahora ese de de Toyota o que como le creo es de Toyota pero ahí era donde venían los grupos todo ese se llenaba y afuera también pero ahorita ya tomaron este tiempo ya construyeron esta pero bueno y los dólares siempre son los que hablan ahí está ¿cuál es? ¿cómo se llama? es ¿cómo se llama? ahí están las estadio ¿cómo es un estadio? Bakao California estadio ¿qué será? yo nunca he venido acá este apenas lo hicieron este apenas lo hicieron este cosas de negocio no lo hicieron todo este es nuevecito como que lo reconstruyeron ¿no? porque esas escaleras ya estaban no sé no sé aquí está pero siempre en movimiento el banco california banco california estadio ahí está es el que hicieron no sé de qué se trata creo que es fútbol americano ahí está bueno sentido con un poco de agua ahí está voy a agarrar las letras ahí está ahí si no así está aquí quedó ok además yo no sé que siempre 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 están ahí yo en el estudio que vine había mucha gente y hoy también no lo voy a grabar como que ahí está ahí está toda la gente ahí está no sé que eran puros negocios que están haciendo un poco pero acá se grabará ok la letra se va muy bien adiós